Por supuesto, a People's Family Y toda la mañana Esta noche nos acompaña Queremos que ustedes se les cueste lo mejor Esta noche vamos a empezar Vamos a empezar con la música ¿Ustedes escucharon la noche en media? Que seguimos en el video de la música Sigue en el paso de los cabos Ahora, va a ser como hacer sus manos Ahora, vamos a empezar con la música Y ahora, vamos a empezar con la música Y ahora, vamos a empezar con la música Vamos a hacer un éxito Porque después, viene el diálogo Siempre el diálogo de las tortugas Vamos, compañeros, queremos que se le dio la palabra Testa es una grabación Vamos, vamos a empezar con la música La clubia La clubia 6 Bueno, vamos Vamos, vamos Vamos a empezar con la música Que se queja, a bailar Bueno, vamos a empezar con la música Y empezando con la島 Vamos a empezar con la música ¡Gracias! 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 ¡B płagamos! ¡B alингamos! para el rock ¡toma! 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 ¡toma para el proyecto! ¡antesquíja la venga! ¡ahora! ¡bailamos! ¡vamos a vamos a los pro! ¡para todas las amas de Matias Loco! ¡la base es buena! ¡muy precioso y no vamos a salir! ¡ahora! ¡muy precioso y no vamos a salir! ¡ahora! ¡vamos a subir a estas amas de Lucas! ¡las Lucas han salido en el proyecto de TV! ¡ahora! ¡ahora! ¡asigo que llamo la música! ¡se llama a la copia 6! ¡ahora! ¡vamos a vamos a los ricos! ¡en la música! ¡kegando rojas! ¡un tema del 15 de! ¡Vamos a todos los brazos, ¿sabes? ¡Voy, sé! ¡Déjame, te vengo a la cumbia, sí! ¡Para toda la gana! ¡La música, gracias, Ricardo! ¡Por el vivo que está ahí! ¡Sébate, salí, niños! ¡El no es nada! ¡El no es nada! ¡Continuamos, hermanos y caballeros!